¿Cuál de estas dos chicas tú quisieras ver fuera de la competencia? Bueno, las dos son muy buenas concursantes, pero mi voto es para una de ellas en particular porque su desempeño esta noche no fue el mejor. Mi voto es para Marina. Ok, un voto en contra de Marina. Odaray, por favor. Giselle, las quiero muchísimo a las dos y sé lo que se siente estar ahí porque ahí estuve el domingo pasado, pero en los retos estuve un poco flojita y mi voto es en contra de Marina. Dos votos en contra de Marina. Bárbara Turbay, nuestra colombiana. Cuéntame, Bárbara. Bueno, a las dos las quiero muchísimo, pero estoy basando mi voto por lo que viene el desempeño de los jueces del reto. Mi voto va en contra de Marisela. Ok, ahora es el turno de Bárbara Falcón. Bueno, yo aprecio a ambas muchachas, pero mi decisión está basada en el desempeño de las dos y siento que esta chica estuvo un poco nerviosa y no puedo controlar sus nervios. Mi voto es en contra de Marina. Ok, gracias. Tengo tres votos en contra de Marina, un voto en contra de Marisela. Es el turno ahora de Zuleika. Bueno, esto es muy difícil para mí porque me llevo muy bien con las dos, pero pienso que esta candidata no le echa el mismo esfuerzo que la otra y por eso mi voto es en contra de Marisela. Ok, el turno ahora es para Ecinet. Las aprecio muchísimo a las dos. Chicas, ustedes saben que no tengo nada en contra de ustedes, debo votar y mi voto va a ser en base a lo que vi esta noche. Por ende, mi voto es en contra de Marisela. Ok, entonces eso quiere decir que la votación está empatada con tres votos en contra de Marisela y tres votos en contra de Marina. Quedan solamente dos chicas por votar. Es el turno de Karina. ¿A quién quieres eliminar, Karina? Bueno, se me parte el corazón en dos, pero a esta chica siento que aún le falta un poco de personalidad y por eso yo voto en contra de Marisela. Cuatro votos en contra de Marisela. Audris, el último voto es para ti. Entiendo que esta chica está aprendiendo mucho en esta competencia, pero aún no ha logrado proyectar su personalidad hasta el momento y mi voto es en contra de Marisela. Bueno, entonces, con cinco votos en contra, Marisela, vas a tener que pasar frente a los jueces para escuchar tu destino. Y tú, Marina, estás...